Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de las categorías sospechosas, vamos a hablar acerca del fundamento legal y por qué es importante que tanto los trabajadores como los abogados aprendamos a identificar este tipo de categorías. Ahorita a lo largo del video vamos a ver la importancia de conocer este fundamento legal y la categoría. Así que comenzamos. ¿Tú ya formas parte de nuestro canal de YouTube llamado Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly? Si no es así te invito a que te suscribas. Recuerda que también hemos creado una academia de derecho laboral. No lo pienses más e inscríbete premium.academia.com. Lo primero que debemos de saber es que estas categorías sospechosas están fundamentadas en el artículo primero constitucional. En este artículo nos menciona que va a quedar o se dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, por el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, que fue un video en el que ya hablamos anteriormente, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana. ¿Ok? Todo esto es el artículo primero constitucional. Estas son las categorías sospechosas. Como pueden observar en estos párrafos se debe entender que son todas estas personas a las que se les tiende a colocar en situaciones de desventaja o desprotección. ¿Por qué es importante conocerlas o identificarlas? Bueno, porque atendiendo tanto, por eso les digo, tanto los trabajadores como los abogados debemos de conocerlas porque la autoridad en estos casos está obligado a realizar una motivación reforzada. ¿Qué quiere decir la motivación reforzada? Bueno, que tiene que analizar de manera suficiente y exhaustiva todos los hechos en donde el actor esté expresando algún acto en el que se aduzca discriminación, la autoridad tiene que realizar una motivación reforzada. ¿Ok? Entonces, no lo puede resolver estos asuntos, no los puede resolver como un caso ordinario, sino que se entiende que son como procedimientos especiales. Y la ley nos establece todos los lineamientos que debe de cumplir esta autoridad al momento de juzgar estos asuntos. El primer lineamiento tiene que ver con el hecho de que dentro de esta narración de la demanda se aduzca una violación a un derecho humano que derive de una conducta de discriminación. La segunda tiene que ver con que se trate de una categoría sospechosa. Obviamente, a veces de la demanda no se puede desprender tal cual este acto de discriminación, sino que la autoridad tiene que realizar esta motivación reforzada para poder identificar que esta demanda en concreto se trata de una categoría sospechosa. El tercer lineamiento que tiene que hacer la autoridad tiene que ver con que existan indicios razonables de un acto de discriminación. Y ojo, por eso los abogados debemos de poner énfasis porque estos indicios razonables dependen únicamente de nosotros, ¿ok? Porque esto se debe de plasmar desde el escrito inicial de demanda y además lo debemos de acompañar de las pruebas. Y el cuarto lineamiento tiene que ver con, como ya lo mencioné, que la autoridad al realizar todo este análisis va a resolver con una motivación reforzada. Y algo que también es importante en este tipo de asuntos es que también la autoridad tiene que realizar perspectiva de género, que esto da para un video más amplio. Sin embargo, cuando se aduce por lo regular un acto de discriminación, aunque no se aduce un acto de discriminación, también se debe de resolver con perspectiva de género porque estamos hablando que por todo, las circunstancias históricas de nuestro país, bueno, pues se entiende o se tiende a vulnerar más a las mujeres por todas estas cuestiones de violencia de género, desigualdad de los salarios, los bajos ingresos, la situación subordinada, la responsabilidad que se nos da a nosotras como mujeres, del cuidado de los demás, el doble papel que juzga, que manejamos tanto en nuestro desarrollo profesional como en nuestro hogar. También que somos más propensas al acoso sexual en el trabajo, la violencia doméstica y la discriminación de género. Entonces, cuando la autoridad esté analizando estos actos de discriminación, también tiene que ver si entra la perspectiva de género. Ahora, como les digo, ¿por qué es importante conocerlo? Y quiero dirigirme a ustedes, trabajadores y también a los abogados, porque quiero que ustedes como trabajadores logren identificar si se encuentran en un acto de discriminación, porque de esa forma la narración de hechos que corre a cargo de la argumentación de los abogados, pero todo esto es como los trabajadores nos vayan narrando la violencia que están sufriendo ante este acto de discriminación. Como les dije, puede ser por la condición de salud, puede ser por la edad, quizá un trabajador que está sufriendo discriminación por ya tener más años de servicio. Toda esta situación debemos de identificarlas y por eso queda en nosotros como abogados y ustedes como trabajadores de poder identificarlos para ir narrando y lograr convencer al juzgador de que estamos ante un acto de discriminación y así obligarlos a realizar una motivación reforzada. ¿Por qué les digo esto? Bueno, como les comenté, tenemos que acreditar que existen indicios razonables para acreditar este acto de discriminación y como lo hacemos, bueno, desde que estamos plasmando la demanda y la narración de hechos debe de quedar acreditado y obviamente también lo tenemos que acreditar con pruebas. También lo mismo sucede con las trabajadoras embarazadas, también sufren actos de discriminación y tenemos que lograr acreditarlos. Así que en verdad, trabajadores, los invito a que conozcan todas estas categorías sospechosas para que ustedes puedan identificar si se encuentran ante un acto de discriminación y así planteárselo al abogado y que el abogado pueda realizar todos estos argumentos y plasmarlo desde el escrito inicial de demanda. Y bueno, pues espero que les haya quedado claro todo este artículo, los invito a que revisen el artículo primero constitucional y en verdad logren identificar todas estas categorías sospechosas. Y por mi parte ha sido todo, espero que haya quedado claro y si no déjenme aquí en comentarios. Cuídense mucho, hasta luego.